Bueno, buenos días, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Germán Asís y, bueno, como dice el título de la charla, lo que vamos a ver hoy un poco es acerca del estado del arte, en qué estamos con esta versión que llamamos GeneXus M. Esta versión, como ustedes saben, nosotros venimos desarrollándola desde hace algún tiempo, en forma paralela a nuestra línea principal de trabajo, en la cual liberamos ahora la versión 16. GeneXus M es una versión bastante amplia, con muchas patas, que la venimos encarando en forma iterativa incremental, a fin de ir convergiendo en forma paulatina en funcionalidades con las versiones que tenemos liberadas. Pero bueno, repasemos un poco, recordemos un poco qué queríamos con... cuál era el objetivo de la versión, para qué la queríamos. GeneXus M hace con el objetivo de hacer una versión multiplataforma, es decir, que puede hacer utilizada, que permitiera a nuestros usuarios trabajar con GeneXus desde cualquier plataforma, Windows, Linux, Mac, y eventualmente desde un browser también. Con ese objetivo, nosotros conseguimos a la M como una versión cliente-servidor, en donde por un lado tenemos el IDE, un IDE liviano, que se conecta a través de servicios con un GeneXus Server para resolver su operativa. Es decir, por un lado está el IDE, cross-platform, desacoplado del core de GeneXus, y por otro lado tenemos una gran evolución de lo que es nuestro GeneXus Server, que hasta ahora era solamente un servidor de SSM, de versionado. Y que ahora pasa a dar también servicios de backend, que utiliza el IDE para trabajar con KBs, todo lo que es el continuous integration, build, deploy, también está todo el tema de sharing, de que habló Arcos recién, etc. Es decir, lo que queremos con eso, con esa evolución del server, es poder ofrecer GeneXus como servicio, no GeneXus as a service. Yo no me voy a enfocar en la parte del server, porque esto ya habló José Lamas el lunes en su charla de la plataforma GeneXus, yo me voy a enfocar en el M desde la punta del IDE. Entonces, repasemos un poco cómo ha sido la evolución del desarrollo de la versión hasta lo que tenemos ahora. Nosotros comenzamos desarrollando un proof of concept, una prueba de concepto para evaluar alternativas. El objetivo funcional que nos pusimos ahí era bien concreto, poder declarar transacciones GeneXus. Para eso desarrollamos un IDE basado en tecnologías web, nos basamos en Atom, Atom es un editor de texto cross-platform, extensible, open source, que utiliza tecnologías web para la interfaz dentro de una cáscara nativa. Nosotros hicimos un fork de eso y sobre eso construimos el IDE. Incluso cuando terminamos esta parte, liberamos algún build para que lo pudieran probar contra servidores nuestros, pero luego nos enfocamos en la arquitectura del IDE. La arquitectura, como no fue bien, el objetivo que nos pusimos era poder declarar el backend de negocio de una aplicación GeneXus y es ponerlo como un API web, no es decir, declarar API web. Y el foco estuvo en reimplementar parte de la arquitectura que tenemos en el IDE Win, esa arquitectura que es muy madura, extensible, flexible, la trajimos a este mundo para que sea nuestra plataforma de aquí en masa para seguir completando el IDE. Y acá sí, nosotros liberamos algunos builds del IDE para que lo pudieran probar, pero luego nos enfocamos en la presente iteración que estamos completando ahora, que tiene foco en el modelado. Si en el modelado con GeneXus, donde el objetivo es tener completitud en el grueso del modelado con GeneXus, en las principales áreas de modelo de negocio, web y smart devices. Entonces, siguiendo un poco con el lema del evento, vamos a ver en una demo qué podemos hacer con la versión hasta ahora. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ejecutar el IDE que tengo acá en la Mac. El IDE cuando se inicia se va a reconectar con el último server con el que trabajé. Y va a abrir la última KB. En este caso yo tengo una KB casi vacía, tiene una transacción country y no mucho más. Entonces, hagamos algo simple con el tiempo que tenemos que nos dé para recorrer un poco el IDE. Imaginemos que queremos modelar algo relacionado con la aplicación del evento, es decir, la parte de oradores. Modelar toda la parte de datos de oradores. Entonces, naturalmente que en GeneXus lo que vamos a empezar es definiendo una transacción o una entity, como le llamamos acá en el IDE. Entonces, lo que voy a hacer es definir una transacción de oradores para modelar esa parte. Transacción speaker. Acá, si se fijan, entonces tenemos lo que ya conocemos, el editor de código, donde podemos definir la estructura de la transacción, variables y demás, eventos y demás partes. Entonces, lo que voy a hacer es ingresar algunos atributos. Vamos a ponerle la clave, speaker ID, que lo pongo con un aster para que sea una clave. La parte de propiedades la definimos entre corchetes. Entonces, acá fíjense que el editor me sugiere ya las propiedades que puedo setearle. En este caso, quiero que sea un autonumber. Entonces, en la parte de valor, ya me sugiere los valores posibles para esa propiedad, true o false. Luego pondríamosle el nombre. En este caso, la propiedad que quiero es el data type. En los valores me va a sugerir los tipos disponibles. Puedo usar shortcuts para el largo, al igual que el editor de estructuras. Tenemos el speaker image. La foto del orador. También podemos usar el property grid acá para definir las propiedades. Fíjense que ahora tenemos el conjunto completo de propiedades, en el caso de, para todos los objetos. Antes teníamos un conjunto muy reducido. Yo lo que voy a hacer entonces es definirle el tipo acá, en la propiedad data type. Le podría digitarlo. Tenemos el suggest de tipos. También podríamos usar el tradicional comito de valores para los tipos, etc. Lo puedo hacer tanto acá en el código como en las propiedades. Acá fíjense que se va armando la estructura de la transacción. Le voy a poner también el email del orador. Acá noten que el editor me sugiere el Beisedon. Como yo ya tengo un dominio que se llama email en la KB, que viene con el módulo GeneXus, entonces me lo sugiere ya para dejarlo asociado al Beisedon. Ahí fíjense que quedó enganchado. Luego podría, yo tengo una transacción country, podríamos ponerle el país. Entonces la relacionamos, la relacionamos, acá la inteligencia también me da las, me ayuda con eso. Country name. Bueno, ahí tendré una definición básica del orador. También podríamos agregarle alguna regla en la sección de reglas. Definir una regla error, por ejemplo, si el nombre es vacío. Fíjense que también tenemos el IntelliSense completo. Todo el IntelliSense de GeneXus con propiedades, métodos, eventos, también ya está disponible. En este caso me interesa Disempti, pero también lo tenemos en las variables, todo el tema del punto a punto, toda la información de parámetros, etcétera, de métodos y propiedades. También podríamos definir, esto ya lo conocemos, pero se los comento, las variables, definir rápidamente variables en el IDE, cambiarle propiedades, de la misma forma que con las estructuras. En forma bastante ágil. Y bueno, lo salvo. ¿Y qué más podemos hacer ahora? Fíjense que acá tenemos una parte de patterns. Podríamos aplicarle algún pattern. Acá se van a ver naturalmente los patterns que aplican a la transacción. Podríamos aplicarlo en WorkWith, al igual que en el IDE Win. Podemos marcarlo. Fíjense que estamos usando el mismo editor en forma de árbol que tenemos en el IDE Win. Seguramente vamos a agregar alguna opción textual, aunque como el pattern es muy estricto, es un objeto muy estructurado, ese editor va a tener que dar, además de un buen IntelliSense, una buena validación en tiempo real de lo que vamos escribiendo, de la semántica, para validarlo con la especificación. De momento tenemos esta versión que funciona muy bien. La que ya conocemos es la clásica. El árbol, podemos seleccionar los elementos, cambiar las propiedades, modificar, quitar elementos si el pattern lo permite, la andu, redu, etc. Si hago botón derecho en un nodo, me va a mostrar las opciones que son válidas según la especificación. En este caso podría llegar a un atributo. Entonces voy a tener el selector de atributos, etc. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente aplicarlo para que me genere algunos objetos. Así lo vemos. Ahí entonces se me creó la instancia del pattern, con algunos webpanels, vamos a abrir alguno. En el caso de los webpanels tenemos el editor de layouts, de abstractos, y la parte del código. Una parte del código muy similar a lo que vimos en la transacción. La región de eventos, reglas, variables. Puedo colapsar ahí las propiedades de las variables para tener una visión más limpia. En la parte de form, el año pasado yo ya mostré algo relacionado, algunos primeros para el tema del editor de forms, pero luego vimos lo que estuvo haciendo Gustavo Martínez en el caso del dashboard del query. Nos gustó más ese enfoque. Entonces Nicolás Cardelino, un compañero de los generadores web, empezó a trabajar en este editor que tenemos acá. Yo acá no voy a hacer nada todavía con el editor, simplemente voy a ir dando el F5 para ver qué obtenemos con esto. Simplemente comentarles que este componente, este editor, es externo al IDE, es algo que se está trabajando por afuera, en su repositorio, que ya está público y demás. El IDE lo utiliza, lo va a utilizar también el IDE Win en el futuro. Y este editor utiliza la misma biblioteca de controles que estamos utilizando en el generador Angular, para generar esas aplicaciones del generador Angular, que también se va a utilizar en los demás generadores web. Eso es lo que va a posibilitar, y por eso nos gustó más este enfoque, es que el editor, además de dar esta vista abstracta que tenemos acá, que la precisamos, va a poder dar también una vista de preview, es decir, que nos va a permitir ver más, cómo va a ser más fiel a cómo se va a ver en ejecución. Es decir, se va a poder nutrir de información de los temas, y nos va a poder mostrar más fiel a cómo se va a ver esa pantalla. Y también se va a poder usar para Smart Devices también, no solo para web. Ya vamos a ver esto más en detalle en la parte de CD, el funcionamiento del editor. Yo acá leí F5, entonces GeneXus me está pidiendo confirmación para reorganizar la base de datos, para crear la tabla Speakers. IDE continúa, acá podemos ver la navegación. Bueno, se especifican esos objetos que me agregó el pattern y algunas cosas más. Y ahí se me ejecutó el developer menu, que ya tenía algunas cosas. Acá está el work with speaker, que me generó el pattern. Lo voy a utilizar para ingresar un par de oradores, así los utilizo más adelante. Vamos a poner a Gastón Milano. Vamos a poner una foto. Ahí es Uruguay. Alguno más. Armin Batman. Confirmo. También Uruguay. Y bueno, este es el work with que ya conocemos, el tradicional work with que le aplicamos a la transacción Speakers. Bueno, vuelvo al IDE rápidamente. Antes de pasar a la parte de CD, vamos a ver un poco los otros objetos. Por un tema de tiempo no los puedo crear, pero se los muestro cómo son distintos tipos de objetos que tenemos en el IDE. Acá tengo una transacción country, le apliqué un pattern, ya tenía aplicado un pattern category, que me creó algunos objetos. Por ejemplo, los procedimientos. Esto es muy similar también a las transacciones. La parte del código del procedimiento, las reglas y las variables. Los data providers. También es muy similar a GeneXus Win, porque el data provider ya es código. Tenemos reglas y variables. Y luego están los subtipos. Sí, los subtipos son un objeto muy importante. La especificación es bien sencilla. Es nombre de subtipos, dos puntos supertipos, y las propiedades, que podemos ver ahí. Luego están también los SDTs. También es una estructura, similar a la estructura de la transacción. Tenemos los ítems listados. Podríamos agregar niveles rápidamente, otros niveles y setearle propiedades y demás, en el propio tegrito, en código. También muy similar a lo que vimos. Los dominios. En el caso de los dominios, que es un editor un poco diferente, porque editamos varios objetos. Acá tenemos implementado el tradicional editor de estructuras que tenemos en GeneXus Win. También lo tenemos acá. Lo estamos usando acá para los dominios. Podría agregar un dominio nuevo, de la forma que ya conocemos. La edición del tipo, por ejemplo, podemos usar, escribirlo con Sages, los yorkas de largo, etc. También tenemos el combo de tipos, con los extendidos y demás. En el caso del módulo, lo que me va a mostrar es el selector de objetos, ese tipo de cosas. Es decir, ya tenemos ese editor que tenemos en GeneXus, que es un editor muy genérico, que lo reusamos mucho, bueno, lo tenemos ya también implementado acá. Y al futuro lo que vamos a querer es darles a ustedes la posibilidad, además de editar en forma de código las transacciones y eso, la parte estructurada, también que puedan usar el editor de estructuras. Empoderarlos a ustedes para que puedan elegir en todo momento qué quieren usar. Si usar código o estructurado, según las preferencias o cómo les quede mejor. en cada caso. Bueno, de hecho, este editor estructurado también lo estamos usando para los temas. Acá a los temas le falta la parte de preview y colores, pero ya está la manipulación del árbol de clases, agregar nuevas clases, con todo su conjunto de propiedades y demás, etc. Acá seguro, en el caso de los temas seguro, queremos darles una versión textual, porque en el tema eso agilizaría mucho la edición del tema, porque en el tema normalmente lo que uno quiere es cambiar un pedacito del tema, entonces eso quedaría muy bien en código, eso es algo que todavía tenemos que cerrar, la especificación de ese lenguaje, pero es algo que seguro queremos terminar también. También está la parte de imágenes, de la cabena, donde yo puedo hacer la tool window de imágenes que me puede mostrar las imágenes, ver los ítems de una imagen, con sus dimensiones, propiedades de temas y demás, puedo agregar una imagen más a la KB, subirla fácilmente, etc. Esto es un paneo de otros tipos de objetos que tenemos en el IDE, que agregamos con esto de la completitud. Ahora sí vamos a hacer algo para Smart Devices, algo sencillo que nos dé el tiempo. Imaginemos que queremos hacer un panelcito que nos liste información de los oradores, una lista de oradores. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, vamos a crear un panel para Smart Devices acá, vamos a llamarle Speakers. Acá nuevamente está el editor de layouts que les comentaba. Bueno, el editor es similar al Win, en cuanto a que tenemos una Toolbox, y lo que hacemos es arrastrar controles, reordenarlos como queremos, etc. Están las propiedades, todas las propiedades de los controles. Bueno, las opciones básicas de Andu Redu, etc. Están las Action Bars también, las tenemos acá modeladas un poco diferentes al Win. Se pueden agregar o quitar Action Bars, y tienen su Toolbox también. Básicamente, las Action Bars son árboles de controles, es decir, podemos reordenarlos, reposicionarlos, etc. Acá no voy a usar esto en la demo, pero les comento para que lo vean. Y bueno, volviendo al caso de lo que queremos modelar, esa listita de oradores, lo que necesito entonces es una grilla y algunos atributos del orador, como el Speaker Image y el nombre. Vamos a poner alguna cosa más, alguna imagen simplemente a modo de ejemplo. Ahí tendría más o menos lo que quiero hacer. Y bueno, para poder ejecutar esto, tendría que ponerlo como Main también. No, al Panel ponerlo como Main. Y además, en el Environment, en mi Environment, en Punto Net acá, ponerlo como Main Startup Object, el punto de entrada de mi aplicación. ¿Sí? Ahí quedó seteado. Entonces, ya podría ejecutarlo. Ahora, naturalmente, como esto no especificamos nada de información de temas y estilos, no se va a ver muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es, antes de ejecutarlo, activar nuestro Live Editing, que Willy Pajero lo estuvo integrando a la M. y voy a dejar abierto el Live Inspector también. Y le voy a dar F5. Entonces, se especifica ese panel. Y ahí se me actualizó el Developer Main. Acá tengo el QR Code de la aplicación. Yo podría tener el KB Navigator instalado en mi celular, escanearlo y probarlo. Acá, para que lo vean, lo que voy a hacer es utilizar el emulador de iOS que tengo en la Mac. Voy a ejecutar el KB Navigator que tengo acá. Y lo que voy a hacer es copiar, en vez de QR Code, voy a usar la URL base de la aplicación. Lo voy a agregar manualmente. Ahí vemos el Speakers. Lo ejecutamos. Y bueno, como sospechábamos, funciona. Me lista los oradores que ingrese, pero no se ve nada. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con el Live Editing para mejorar esto. Entonces, como ustedes saben, con Live Editing podemos tocar también la pantalla, el panel. Podríamos reordenar estos atributos acá. Poner el Speaker Name debajo del image. Ahí vemos que se va actualizando. Podría ocultar las labels. Ahí también se va actualizando. También podríamos utilizar el Live Inspector para tocar esto. Acá el dispositivo ya me mandó información de la pantalla. Tenemos esa proyección isomórfica que podemos rotarla para seleccionar los controles. Más fácil, capas de controles que están superpuestas. Podemos seleccionarlas. Acá podría seleccionar la tabla principal y estilarle un poco la primer row, donde tengo la imagen, ponerle 100 DPI. 100% para el resto. Ahí se va viendo un poco mejor. Se va refrescando automáticamente. La tabla de la grilla que tenemos también. Hacerle alguna modificación. Ponerle 150 DPI para la foto del orador. Ahí se va viendo un poco mejor. Todavía las imágenes no se adaptan al espacio porque, claro, tengo que tocar el tema. Acá en el Live Inspector todavía no tenemos acceso a la clase del tema, pero podemos abrir el tema y hacer algo un poco burdo. Por ejemplo, agarrar la clase Image, que aplica todas las imágenes, y cambiar la propiedad ScaleType y ponerle Fit. Y ahí ya se ve un poco mejor. ¿Qué más podemos hacer? Ustedes saben que con el Live Editing nosotros podemos tocar el código. Entonces, acá tenemos la parte de código de los paneles, como las transacciones también. Tenemos secciones de código. Acá hagamos algo sencillo para probarlo. Imaginemos que queremos que cuando se haga tap en una imagen se muestre un mensaje. Entonces, eso es un evento. Acá tenemos este event. Speaker Image, la imagen, punto tap, lo que es el evento. Y bueno, que muestre, no sé, el speaker. No es muy útil, pero bueno, sirve para el ejemplo. También tenemos variables. Acá todo lo que vimos se puede definir fácilmente. Toda la parte de código de los paneles está. Algo más que podríamos hacer es centrar el nombre. Avisión a la celda. Y centro el nombre. Y si hago clic, ahí ven que también ya se actualizó la parte del evento. Esto es Live Editing, que ya lo tenemos integrado acá con la M. Bueno, la pantalla sigue fea, pero esas son limitaciones mías de diseño. Se ve un poco mejor. Sirve para mostrar lo que vamos pudiendo hacer. Bueno, esto era un poco lo que les quería mostrar, lo que vamos pudiendo hacer con la M. Rápidamente. Y bueno, ¿cómo sigue esto a futuro? ¿Cómo continuamos? En corto plazo, corto o mediano plazo, la idea es tener el modelado completo de GeneXus. Algunas cosas que nos faltan se dirían fácilmente de esto que ya tenemos, como los stencils y demás. Quizás lo más complejo que queda para agregar es el workflow. User Experience, la parte del IDE. Hay varias cosas. El foco ahora estaba en el modelado. El IDE tiene muchas tools de productividad que tenemos que agregar y demás, comparadores y cosas así. Y la idea es empezar a hacer también liberaciones de builds. Es decir, todavía tenemos algunas puntas que pulir en esta iteración, pero la idea es que este año, fines de octubre, quizás noviembre, poder liberar un primer build y a partir de ahí hacer liberaciones más asiduas, cada dos meses de pronto. Ir haciendo push de mejoras del IDE, no ir terminándolo o completándolo. Y más a largo plazo, simplemente por un tema de prioridad, tener también el server cross-platform, todas las layers cross-platform. Lo pongo un poco más en el horizonte, simplemente por un tema de prioridad, que nos parece mucho más importante tener todo lo otro. El tema de la accesibilidad, el tema de llevarlo a web también, full web. Ayer justo Eliax comentaba en su charla la importancia de los ideas en la nube y lo que estamos tratando de hacer con la M en parte es eso, dar total accesibilidad y posibilidad de colaboración con Genesius. Entonces, es un poco el objetivo, pero sin lugar a dudas que esto también es algo que lo queremos, simplemente lo ponemos un poco más adelante. Ya se hicieron algunas cosas, pero seguramente empecemos a trabajar en forma paralela. Y bueno, eso es un poco lo que les quería contar, de lo que tenemos hasta ahora. Estén atentos a algunas de las liberaciones que hagamos de esto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aplausos